Vosotros no lo veis, pero no se me ha puesto en pantalla completa. Está en chiquito. Lo veo en chiquito, ¿por qué lo veo en chiquito? ¿Este botón? No. ¿Este? Tampoco. Que lo veo en chiquito. Mira, me viene bien para saber que el juego se escucha bien. Escúchame, que no va en broma. Que lo veo en chiquito. Que lo veo en chiquito, ¿qué coño? Que lo veo en chiquito. ¿Por qué lo veo en chiquito? A ver, gráficos. ¿Qué 720, hijo de puta? Bueno, lo primero de todo, quiero ponerlo en pantalla completa. ¿Dónde está la pantalla completa? Vale, ahora. Pantalla completa. ¿Cómo pongo la pantalla completa? Si vosotros fueseis pantalla completa, ¿dónde os meteríais? A ver. Por favor, quiero pantalla completa. Es que en teoría está en pantalla completa. Ese es como el problema, ¿sabes? ¿Rayos de Dios? ¿Qué coño son los rayos de sol? ¡Alto! Te quiero. No funciona. Ah, no, me ha dicho alto. No funciona. Está muerto. ¿Así? No. Bueno, gente. Se hizo. Se hizo, gente. Estuvo guapo el juego, ¿eh? Buen juego. Gran port. Me voy a comprar una play. Vámonos, gente. Ahora, en serio. Porque no se pone en pantalla completa. Salgo y entro a ver qué pasa. Voy a salir y a entrar A ver qué pasa No Sigue igual A mí me sopla tres cojones Esto va a YouTube también Que luego me dicen Es que te quejas mucho Pues coño que hagan las cosas bien ¿Cómo se le da eso? ¿Maximi qué? Que no se puede Que no existe Que esos son los padres Ahora mismo Oye, me acabo de dar cuenta de que tengo la cámara como en Que no, que no se puede Que supuestamente está en pantalla completa A ver Espérate ¿Qué tal? Voy a tener que buscarlo en Google ¿Cómo poner pantalla completa en PC? Windows Mayus No, casi inicio una partida Windows Mayus Que no funciona Vamos a luchar aquí Control, es como poner pantalla completa Al TF4 Termina con tu sufrimiento ya, logo Gracias, pero no A ver, que no me termine de molestar Es una rayita de mierda arriba, vale Pero No es como un porculo, yo que sé Yo cuando lo juego en Play Sé que soy muy pesado en el tema de las consolas, pero si lo juego Está en pantalla completa ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí por qué no Aquí por qué no ¿Por qué me tengo que comer arriba del todo El simbolito de Assassin's Creed 4 Black Flag ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El último parche? ¿Quito la pantalla completa? ¿Cómo que el último parche quitó la pantalla completa? ¿Cómo que el último parche quito la pantalla completa? O sea, hay un puto parche de este puto juego que quito la pantalla completa ¿Por qué? O sea ¿Por qué decidieron? ¿Por qué decidieron que era buena idea quitar la pantalla completa de esa forma? Ubisoft, señores Se les reza Amahúa No 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 Ubisoft presenta, pero no en pantalla completa, porque no se puede No 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 ¿Podéis verlos? ¡A los cañones! ¡Quitate de encima! Que sí, que yo aprendo a seguir en la marcha, no te preocupes. ¡A matad el trinquete! ¡Soltad el arma! Es que hay que decir... ¡Eh! Pero el control se sienta bien. O sea, podremos decir muchas cosas. Pero el control se sienta rico. A la mierda. Bueno, mejor. Pero si técnicamente no soy capitán. Yo, en teoría, soy un puto matado. Pero, gracias. ¡A la mierda! ¡Sí! ¡A explotar! ¡Apagar la llamada! ¡Éntrate una vez, perro! ¡Oh! a veces pasa es peligroso edward ser corsario es peligroso no no pagarían también si no lo fuera y la armada real ganarías un salario digno navegarías con caballeros al diablo con la armada real por cada chelín que ganase el capitán se llevaría 600 así no hay quien se haga rico no necesitamos ser ricos no se trata de necesidad caroline quiero alimentos que no me hagan enfermar quiero paredes que resistan el viento una vida decente cuánto tiempo te irás con esos corsarios calculo que un año dos se lo sumo vale no más de dos prométemelo promise promise ahí están todos los años no más Creo que sí ¿Tú también has tenido suerte? La Habana. Debo ir a la Habana. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré cien escudos. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? ¡Oh! No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! Ok, vamos a ver cómo se siente el parkour en PC en este juego. ¡Venga, amigo! ¡Qué mal hemos empezado! ¡Está a unas cien leguas de la Habana! ¿Vas a recorrer esa distancia a pie? Sí, la verdad es que todo en general, ¿vale? Se le nota ahí las costuras de... De audio bueno, pero audio bueno, antiguo. No te voy a engañarse. Buah, era en este cuando... O sea, porque se nota que aquí el sistema de parkour es distinto. No, no. Yo pensaba que era en el siguiente. En plan, en el siguiente no me refiero al Rouge. El Rouge salió con este. Yo pensaba que era en el siguiente donde cambiaba el tema del audio. Ahí, del audio, del... ¡Oh! Tú me entiendes. Vale. Aquí ya... Aquí va a empezar nuestra enfermedad, ya, ya. Eh. Aquí va a empezar nuestra enfermedad, lo sabes, ¿no? Claro, es que yo pensaba que era... Idiota presuntuoso. ¿A dónde va? Cómeme la polla. Bueno, he hecho el juego. Si todo el mundo sabe más cómo vamos a terminar. Ya, coño. ¿Pero para qué voy a saltar si tengo esto aquí? Espérate. 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 ¡Yoy! No, pobre animalito. ¿Quieres... ¿Quieres hacer algo gracioso? ¡Le metió el puñito! ¡Le metió el puñito! Ha sonado como que tenía la ojo oculta, ¿vale? Pero no. Eso, olvídalo. ¡Le metió el puñito! Vale. Ahora sí voy a proceder a complicarme la vida Tirarme Al agua Y luego ver cómo subo, ¿vale? Ahora volvemos Yo creo que el asesino está por aquí Confía El observatorio Permanecí varios días con mi captor Me interrogándole sobre todo tipo de cuestiones Al igual que él a mí Y todo este tiempo me preguntaba Qué destino tendría reservado para mí Al séptimo día le confesé a lo que Lo que me afligía ¿Qué crees de mí? ¿Por qué me mantienes prisionero? A la pregunta Abraham Se rió y respondió No eres un prisionario sabio Puedes irte cuando te plazca Simplemente dinos ¿Dónde te gustaría ir? Si está en nuestra mano Te llevaremos allá Su respuesta me produjo como Estupefacción Seguida de ira Entonces ¿Por qué me has capturado Con métodos tan diabólicos? Raptado Ni 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 Más Ni Menos Respondió Tu maestro Acogió